Un cordial saludo para todos, quiero presentarles una finca que está disponible para la venta, tiene 50 hectáreas y media, escúchese muy bien la ubicación, está ubicada a tan solo 10 minutos del casco urbano, del área urbana de la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, esto es en la parte de los llanos de Colombia, lo digo de esta manera para las personas que están en el extranjero y en otras partes de Colombia. De Bogotá a la finca, está aproximadamente a unas 2 horas y media, ¿qué les ofrece esta finca? Les ofrece una vivienda habitable con servicio de luz, de agua, esta finca tiene una gran reserva en montaña, tiene aproximadamente, creería yo que unas 15 hectáreas, digamos, despejadas, donde usted va a encontrar galpones para pollos y gallinas, cocheras, pozos para pescado, estábulo para ganado. De esta finca es muy buena, digamos, como para un mirador, porque aquí hay una vista espectacular hacia la ciudad de Villavicencio, también tiene muy buenas aguas, tiene aproximadamente unos 7 caños, nacen de aquí de esta finca. En una próxima oportunidad voy a traer un video muy completo de esta finca, también les quiero contar que, bueno, 50 hectáreas y media, ahí tienen disponibles para la venta, escritura totalmente al día, ¿cuánto vale? A 35 millones de pesos la hectárea, ahí en pantalla les voy a dejar precios totales. Ahí está mi número, también se pueden contactar conmigo y no olviden compartir esta información.